Ahí mismo, ahí podemos ver, acá que le pertenece a una persona que es el titular, y luego de hacer la verificación, le corresponde a otra persona. En este caso es... Para la policía, esta era la prueba que tanto estaban buscando. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología y un grupo de fiscales intervinieron cuatro locales, ubicados frente al RENIEC de Puente Piedra, donde supuestamente se suplantaban certificados y documentos de identidad. Están frente al RENIEC, aquí en Puente Piedra, donde se expedían documentos falsificados, vale decir, ficha de distribución, ficha C4, acta de nacimiento, todos los documentos que emite el RENIEC, estos señores emitían falsificando los formularios de dicha identidad. Cinco mujeres y cuatro hombres que trabajaban en estos negocios fueron detenidos. La persona de la C4, la misma persona, viene, vino hoy día y me dijo. El RENIEC me estaba con el cobre de duquesa. Me estaban usando los vasos. Bueno, yo no sé por qué vino con el sábado. ¿Cuánto es lo que cobraban por estos documentos? Entre cinco y diez soles cobraban estas personas por el tratamiento de estos documentos. Al revisar las computadoras, encontraron varios documentos editados que a simple vista parecían válidos. Es peligroso, ¿por qué? Porque no sabemos con qué finalidad personas inocupolosas vienen a buscar este tipo de documentos. O no sabemos quiénes son los titulares de los datos. Puede ser para hacer una gestión en una entidad financiera, en una entidad pública, con documentos que no son oficiales de la RENIEC. Aún no se sabe si es que estos cuatro locales tendrían alguna relación o si compartirían la misma información. Supuestamente estamos por verificar si compartían la misma base de datos, porque se trata de una base de datos alterna a la RENIEC. Estamos por verificar de dónde sacan estos datos. Eso vamos a hacer a través del análisis por ese en el laboratorio de la divindad. Los nueve empleados estarán detenidos por 48 horas en la divindad, que ya evalúa pedir a la Fiscalía la ampliación de esta medida.